Música 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 Vete, te lo me quedo mal en guau, y yo me quedo con mi bolillo en el pecho Vete, vayá, y aquí ya me he dejado Si me subes el video con un poquito, mejor te voy a cantar Vete, vayá, y aquí ya me he dejado Aquí voy, que quiero el encanto, aquí y aquí me voy a quedar Vente para allá, que aquí yo me he de quedar Y tú, y tú me acotaste a mi partido con felicidad Vente para allá, que aquí yo me he de quedar Pero que te vente, 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 vente Que aquí me deja con mi neguita Vente para allá, que aquí yo me he de quedar Vente, 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 vente Que aquí yo me he de quedar Vente para allá, que aquí yo me he de quedar ¡Vente para allá, que aquí yo me he de quedar! ¡Viva el público! 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 ¡Viva el público!